El Ayuntamiento de Linares, pues yo creo que lo primero que tiene que mostrar es su agradecimiento a la Federación Española de Ajedrez porque sigue apostando por la ciudad de Linares. Es verdad que se ha creado una relación especial entre Linares y el ajedrez y la federación. Yo creo que al final esto es una apuesta de todos. Es el esfuerzo que hacen los linarenses, es el esfuerzo que hace la federación por seguir apostando por Linares y es el esfuerzo que hace la diputación provincial por seguir subvencionando y patrocinando y financiando esta actividad. Quedémonos en que al final el trabajo entre instituciones da sus frutos y creo que no deberíamos de abandonar nunca ese trabajo entre instituciones. Es decir, tener en cuenta que las instituciones permanecen en el tiempo y vamos a estar colaborando, estemos quienes estemos al frente de las distintas Administraciones, vamos a seguir colaborando para que esto se pueda desarrollar. Estamos hablando de unos campeonatos de ajedrez que este año superan lo que hemos ido haciendo en años anteriores. Estamos hablando de unas circunstancias muy, muy especiales, como bien ha dicho el diputado, como bien ha dicho Francisco Albalate, unas circunstancias muy especiales con todo esto que está sucediendo en nuestro país, bueno, realmente en el mundo entero. Pero no olvidemos que estamos donde estamos. Creo que ya lo han dicho. Estamos con toda esta gente que hay detrás de nosotros, que han estado en esta ciudad, que apostaron por el ajedrez de esta ciudad y que le han dado nombre a Linares en el mundo internacional del ajedrez. Y queremos que eso siga ocurriendo. Y año tras año vamos a seguir apostando, cada uno desde sus posibilidades de hacer las cosas. Es decir, vamos a seguir confiando, porque así lo hemos dicho y así lo hemos aprobado y así se ha dicho en que la Diputación financie este evento. Vamos a seguir apostando porque la Federación siga considerando a Linares como el sitio ideal para realizar estos campeonatos y que sigamos siendo ese referente en nuestro país, en el mundo internacional, del ajedrez. Vamos a seguir apostando porque el ayuntamiento ponga sus medios. Yo tengo que agradecer al concejal de deportes que está aquí, al técnico de deportes que está ahí. Es decir, todo el esfuerzo que hacen a la hora de poner esto en marcha, porque al final se requieren muchísimos recursos humanos para poder poner en marcha unos campeonatos como estos. Hay mucha gente que lleva aquí trabajando muchos días, muchos días de la federación, del ayuntamiento, de los clubes deportivos, de la diputación. Mucha gente trabajando para que esto sea una realidad y para que nos encontremos donde nos encontramos. Entonces, creo que a veces somos capaces de superar cualquier otra desavenencia que podamos tener en política cuando el fin último es conseguir eventos como este. Y hoy creo que esto es una realidad. Recojo el guante de lo que nos acaba de decir Daniel Campos, de la escuela de ajedrez. Yo creo que ya son casi dos años lo que lleva, bueno, funcionando una especie de escuela de formación, gracias sobre todo a la mano de Francisco Alvarate, que está aquí, y de otras personas de aquí, de la ciudad de Linares, que han apostado por el ajedrez, de Alfonso Vilches, que no está ahora mismo aquí entre nosotros, y que ya han empezado a hacer sus pinitos, que ya tienen su grupo de estudiantes, que están cogiendo de los colegios, haciendo una labor de promoción. Bueno, pues vamos a darle un impulso. Yo creo que podemos comprometernos todos los que estamos aquí a dar ese impulso y que realmente seamos capaces de crear esa escuela de formación, de ajedrez, que nos dé la posibilidad, pues eso, de al final poder presentar equipo a estos campeonatos, en los que vemos que vienen de muchísimas ciudades de nuestro país a competir, en segunda, en división de honor, a los campeonatos individuales. Bueno, vamos a ver si conseguimos que Linares no solo sea un referente a la hora de organizar todo esto, sino que también seamos un referente porque seamos capaces de sacar auténticos ajedrecistas, auténticos enamorados del ajedrez a este mundo y que al final encontremos la posibilidad de que estas figuras que están aquí, si un día conseguimos que alguien sea de Linares y figure en este elenco, pues yo creo que lo habremos logrado. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros por haber asistido a esta inauguración o, al menos, a esta presentación. Lamentamos muchísimo que este año no podamos tener público, porque al final eso dotaba a Linares, bueno, pues de una vida, de gente pasando por el pósito antes, por el Hotel Aníbal este año, por recuperar que sea el Hotel Aníbal el que esté aquí donde celebremos todo esto. Y, bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, y las circunstancias son lo que son. Es decir, que tenemos que no admitir público, que no puedan entrar medios de comunicación, que se cumplan todos los protocolos, pero es que tenemos que hacer esto con todas las medidas de seguridad posible para que, bueno, pues podamos seguir con todos, con la celebración de todos y cada uno de los campeonatos programados. Es muchísima gente la que va a pasar por estas instalaciones, por este hotel, por los hoteles de Linares, por nuestros establecimientos comerciales. Tengo que dar también las gracias, que no quería que se me olvidara así, la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, porque también nos echa una mano, sobre todo en las labores de promoción, en que todas las personas que nos visitan, bueno, pues encuentren descuentos especiales, que encuentren promociones especiales a la hora de visitar nuestra ciudad. Bueno, todo eso es hacer ciudad, que creo que es lo que estamos buscando todos los que estamos aquí. Así es que, bueno, vamos a poner todo esto en marcha. Vuelvo a agradecer tanto a la Federación como a la Diputación su apuesta firme por Linares, y que todas estas actividades paralelas, como ir a Úbeda, como si el año que viene tenemos que programar alguna otra actividad en otra ciudad, que nosotros encantados. Linares sigue siendo ese referente y creo que todo lo que sea ir lanzando lazos a otras ciudades de nuestra provincia, seguro que es bueno, seguro que todos van a agradecerlo. Y yo creo que los mismos linalenses estaremos orgullosos de que nuestro nombre pase por toda la provincia y por todo nuestro país, visto en nuestra comunidad autónoma. Esta serie de campeonatos de España que se van a celebrar en la ciudad de Linares desde hoy mismo, día 24 de agosto, hasta como veis, hasta el 29 de septiembre. En primer lugar, agradecer a los compañeros que están aquí en la mesa, al alcalde de Linares, a Raúl Caro, al concejal de Deportes, Pedro Cintero y a Paco Albalate, Francisco Albalate, que ha venido creciendo como director técnico de estos campeonatos en los últimos años, pero que a partir del año que viene, pues según me trasladaba ayer, dejará de ser director técnico y se centrará en parte técnica, pero no desde la dirección, eso de la mano de su jubilación. En primer lugar, en nombre de la diputación quiero mostrar la satisfacción de que estos campeonatos vuelvan a celebrarse en la ciudad de Linares. También agradecer a la Federación Española de Ajedrez el que se haya vuelto a ofrecer a la Diputación Provincial para organizar estos campeonatos en la ciudad de Linares. Como sabéis, la Diputación Provincial viene apostando desde hace años por la celebración de estos campeonatos en la ciudad de Linares, en concreto del año 2015, y tenemos realizada una inversión en estos cinco años de más de medio millón de euros, más de 500.000 euros. Y digo inversión, porque creo que es importante tratar el concepto en un ámbito deportivo como una inversión, por varias cuestiones. En primer lugar, por el fomento, lógicamente, de la actividad deportiva, y luego por otras cuestiones que revierten en nuestra provincia, y en este caso, que revierten en la ciudad de Linares o que revierten también durante un día al menos en la ciudad de Bueda. Este año ha sido un año complicado para organizar estos campeonatos, como sabéis. La crisis de COVID-19 ha hecho que tengamos que esperar hasta última hora para verificar si efectivamente podíamos celebrarlo o no. Y habéis visto como muchas instituciones, como muchas organizaciones han tenido que suspender sus campeonatos o sus actividades. Por eso mismo, desde la Federación Española de Ajedrez se han puesto en manos de, está aquí el técnico, César, de Salud y Calidad de Vida, una empresa que se dedica a verificar el estado sanitario, a garantizar la sanidad, a garantizar también la limpieza de los espacios donde se van a celebrar las partidas de estos campeonatos. Y, por lo tanto, agradecer de la diputación a la federación y a la empresa por su disposición para garantizar la seguridad de los jugadores y jugadoras de estos campeonatos. Digo de los jugadores y jugadoras porque también tenemos que adelantar que en esta ocasión, en el año 2020, no va a haber público en las partidas de ajedrez. Es una cuestión que realmente nos entristece. Yo creo que entristece a cualquiera de las personas que nos está escuchando. Pero también es cierto que la federación ha hecho un esfuerzo importante para retransmitir mediante streaming todas y cada una de las partidas. Así que los aficionados y aficionadas al ajedrez puedan seguir desde sus casas el desarrollo de estos campeonatos. Como he dicho, una inversión importante por parte de la diputación, una colaboración importante también por parte del Ayuntamiento de Linares, que ha puesto a disposición de la federación todo el esfuerzo, tanto técnico como material, para que estos campeonatos se desarrollen sin ningún problema. Y por eso, Raúl, desde la Diputación Provincial, pues os agradecemos la colaboración al Ayuntamiento de Linares, desde el que, por cierto, pues lógicamente yo también formo parte como concejal. En realidad, durante los próximos días van a suceder una serie de noticias importantes para el mundo deportivo, en el concreto del ajedrez, en España, pero también van a suceder algunas noticias importantes para la ciudad de Linares. Durante muchos días, este hotel y otros hoteles de la ciudad de Linares van a estar ocupados por los jugadores y jugadoras que se enlazan a nuestra ciudad para participar en los campeonatos que voy a citar a continuación. Esa es la inversión que hace la Diputación Provincial de Jaén. Apuesta por el deporte y apuesta también por el desarrollo económico de la provincia y, en este caso concreto, por el desarrollo económico de la ciudad de Linares. También vamos a apostar y, lógicamente, el servicio gastronómico de nuestra ciudad se va a ver beneficiado por la participación, por el hospedaje de estos jugadores y jugadoras en nuestra ciudad. Y también, como venimos haciendo en años anteriores, vamos a apostar por el desarrollo de nuestro patrimonio histórico y, por eso, Raúl, creo que ha dado un acierto al que hayáis apostado por mantener el cartel de celebración de los Campeonatos de España con esa imagen que nos retrotrae al Mosaico de las Amores y esa imagen que retrotrae al mito de París, en concreto, y cómo, en vez de trasladar una manzana, lo que traslada es una pieza de ajedrez. Por lo tanto, durante los próximos días, desde hoy, se van a celebrar en nuestra ciudad los diferentes Campeonatos de Ajedrez a los que me voy a referir a continuación. Del 24 al 28 de agosto, aquí en este hotel, se va a celebrar el Campeonato de la Segunda División por Equipo del Campeonato de España. Del 31 al 8 de septiembre se va a celebrar, aquí en la ciudad de Linares, el individual absoluto del Campeonato de España. Por lo tanto, de aquí, de este hotel, de esta sala, se dirimirá quién es el mejor jugador del año 2020 de ajedrez en España. Y durante los días 22 al 29 de septiembre se celebrará un Campeonato también que va a tener especial trascendencia, el Campeonato de División de Honor por Equipo de España. Por lo tanto, veremos quién es el mejor equipo que existe en España en el año 2020. Y el 29 de agosto, apostando por la provincia, como decía al principio, vamos a hacer una actividad que tiene cierto calado social y que queríamos hacerlo en la ciudad de Ueda, que es una partida simultánea. Una partida simultánea en la que van a participar los grandes maestros y los maestros internacionales de ajedrez, que no están detrás de las fotografías que hay en esta sala como ganador del campeonato de torneo de ajedrez de Linares, pero sabéis que fue un gran maestro internacional. David Antón y Sabrina Vega, dos jugadores españoles también que están en el primer nivel internacional de ajedrez. Esa actividad se desarrollará el día 29 de agosto por la noche, una simultánea en la que el ajedrez será el centro de atención turístico, en este caso en la ciudad de Ueda, y que permitirá que estos campeonatos de España tengan una trascendencia provincial y que estos campeonatos de España tengan una trascendencia económica también en la ciudad de Ueda. Poco más que decir, pero antes de acabar sí que quiero hacer una mención. La Diputación Provincial quería que esta presentación se celebrase en la ciudad de Linares, quería también que se celebrase en el Hotel Laníbal, porque nos encontramos ante la Catedral del Ajedrez Internacional y Mundial. Y el que lo podamos hacer en este hotel, el que podamos recuperar la trayectoria histórica de este hotel, en este caso viene verdad que por la crisis sanitaria del COVID-19, pues nos permite de nuevo poner en valor a parte del comercio tradicional linarense, a parte del hospedaje tradicional linarense, pero sobre todo volver a poner en la esfera internacional a la ciudad de Linares. Y acabo ya con unas palabras que, si me permite el señor alcalde, creo que pueden encontrar eco en el futuro en la ciudad de Linares. Y es que desde la Diputación de Jaén estamos dispuestos, si lo veis bien, desde el Ayuntamiento de Linares, querido Raúl, a apostar por la formación en el ámbito ajedrecífico en la ciudad de Linares. Y apostar por una escuela municipal de ajedrez, una cuestión que es demandada por múltiples jugadores y familias de jugadores aquí en la ciudad de Linares, podría tener el respaldo económico por parte de la Diputación y, lógicamente, el liderazgo del Ayuntamiento. Y creo que es un ámbito de trabajo para que el próximo año podamos encontrarnos aquí, además de jugadores y jugadoras de otros municipios, pues quizás con jugadores y jugadoras de este municipio y, además, llevando el escudo de la ciudad de Linares en su camiseta. Y creo que sería una excelente noticia. Federación Española, Javier Ochoa. Bueno, como ya saben ustedes, esta tarde comienzan los campeonatos de España de segunda división de ajedrez por equipos en el que hay inscritos 27 equipos de todos los puntos de la geografía española. Cabe destacar la presencia de dos equipos locales, un equipo de Jaén, el Casino Primitivo, y el equipo del Club Ajedrez Linares, que van a competir junto con los otros 25 equipos en este Campeonato de España de segunda división. Cada equipo está formado por cinco jugadores, pero lo componen siete u ocho jugadores entre delegados y suplentes, con lo cual eso quiere decir que se van a dar cita aquí durante estos días, entre el 24 y el 28 de septiembre, pues más de 200 personas en torno al tablero de ajedrez. Como señalaba el diputado, ciertamente las medidas de seguridad nos impiden el acceso al público a la sala de juego, pero no obstante, la Federación ha hecho un gran esfuerzo y dispone de una plataforma digital, Chess24, en la que se podrán seguir los 40 primeros tableros de todos los encuentros, y habrá también imágenes en streaming para que puedan seguir la evolución de la sala de juego. A continuación, del 31 al 9 de septiembre, al 8 de septiembre, perdón, se jugará el Campeonato de España individual absoluto, que engloba la categoría masculina y femenina, y contamos ya con más de 100 inscritos, con lo cual podemos asegurar ya que superaremos el centenar de participantes en este Campeonato de España. Tenemos un pequeño descanso, y si las circunstancias nos permiten, el 23 de septiembre retomaremos la actividad ajedrecística con los Campeonatos de España de División de Honor, que lo componen los ocho mejores equipos de España y que traen a las mejores figuras del ajedrez nacional, también a figuras del ajedrez internacional, porque los equipos de División de Honor pueden reforzarse con jugadores extranjeros. Entonces, desde aquí queremos agradecer tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Linares en la apuesta que hacen por el ajedrez, y la federación se siente muy satisfecha de poder contar un año más con la celebración de los Campeonatos aquí en Linares. Por nuestra parte, poco más que añadir, si ustedes quieren hacerle una pregunta, estamos a su disposición. También quería decirle que se encuentra con nosotros el gerente de la empresa Salud y Bienestar, que es la que se encarga de toda la parte sanitaria de la sala de juego, que es César Alcalá, que después estará a la disposición de ustedes por si quieren hacerle alguna pregunta concreta sobre el tipo de medidas y las características de las medidas que se están tomando a efecto de mantener la mayor seguridad posible sanitaria durante las rondas de juego.